La plaza Rosa la Vallamesa de la capital Granmen se reunió a cientos de vallameses en la conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional, acompañados por el comandante de la Revolución Guillermo García Frías, héroe de la República de Cuba. Artistas de la provincia amenizaron con su música y sus obras a la mañana, celebrando con júbilo la condición de vanguardia de la ciudad monumento en la emulación por el 26 de julio. Fueron reconocidas instituciones y directivos que dan continuidad al desarrollo en disímiles sectores. La primera secretaria del partido en Bayamo, Yanay Cicapó Nápoles, recordó en sus palabras centrales el camino difícil que recorrió el pueblo cubano durante 60 años de revolución. Hermoso día para la ciudad, renovar en sus calles, el paso de sus habitantes, la impronta de construir y enaltecer, vocación de quien tiene por compromiso hacer una obra mejor en cada jornada. Realidad que ya se puede palpar en la transformación que apreciamos hoy, fundamentalmente en la zona norte de Bayamo, con la materialización de importantes y costosos programas de amplio impacto en la calidad de vida de los más de 90.000 habitantes de esta demarcación. La cuna de la nacionalidad cubana festejó de esta manera los resultados que también contribuyeron a que Granma ganara la sede nacional por la efeméride del Moncada. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.